¿Entonces se van juntos? No. Parece que no se han puesto de acuerdo. Bueno, estamos en los últimos detalles. Pero no hay posibilidad de que no nos vayamos juntos. Bueno, es algo que surgió ahora, por eso no te había contado nada. Bueno, si deciden irse, me avisan dónde van a estar. Claro. ¿Y tú a qué venías, papá? A ver a Aurora. Ahora, me gustaría entender un poco mejor qué fue todo lo que pasó. Digo, si me lo puedes explicar. Iba a hablar con Inés, pero no confío en ella. Siempre se puso que Blanca podía haber sido hija mía y de Aurora. Entonces, ¿tú qué? Ella es el pera hijo. Me gustaría escucharla a ella. Poco tiempo, después que Blanca nació, Aurora murió. ¿Dónde apareces tú en toda esta historia? Comprendo tu desconcierto. Y me parece muy bien que te explique y aclare todas tus dudas antes de irme. Antes de irnos. Los dos juntos. Aunque grites y patalees, me voy. No tienes dinero. ¿Alguien me prestará? ¿Yo? No lo acepto. Es tu pago. Sobre todo por los días de trabajo que estuviste aquí. Está bien. Entonces sí. Bastante mal la pasé trabajando para ti. ¿Qué? Adiós. Adiós. Perdón. ¿Qué dijiste? Que me perdones. Te ataqué y te dije que eras la nada. Me quise escapar, yo qué sé. Es raro. Pero la verdad es que estaba allí, pero tenía ganas de estar contigo. Mucho más que con el soso de Tom. Ahora tomes soso. Sí. Le falta sal, pimienta, picante. Le sobra dinero, pero le faltan todas esas cosas. Es desabrido. ¿Y esa qué? Ay, bueno, ya eso. No importa. La cuestión es que termina extrañándote toda la noche. Y como una tonta, yo pensé que a ti te había pasado lo mismo. A mí también me pasó lo mismo. Yo también hubiese preferido que te quedaras. Yo también prefiero que te quedes. ¿Te quedas? Por favor. Y ese es el final de la historia. Mi mamá siempre pensó que yo nací muerta. Ella nunca se enteró de aquella hija de adolescente que tuvo con mi papá. Federico. Claro. Bueno, ella nunca supo que yo estuve viva. Al poco tiempo que mi mamá murió, Gustavo e Inés le llamaron a Federico. Y le contaron todo. Él vino, me llevó con él. Y por eso yo no estuve aquí durante esos 20 años. Ahora que vuelvo a escuchar la historia y que lo pienso mejor, ¿por qué estabas tú tan enferma? Porque cuando yo te vi en la clínica... Gustavo me curó. Yo tuve esa enfermedad en la sangre igual que mi mamá, pero yo sí me curé. Ella no sabe que existo. Y lo mejor que puedo hacer es irme. Es una locura que no le enfrentes. Pero bueno, si te viera... Es que para ella no ha pasado el tiempo. Y ustedes son como dos gotas de agua. Lo sé, pero ella no me puede ver. Nadie sabe cómo va a reaccionar, ni qué va a pensar, ni qué va a recordar. Para todos fue una sorpresa que nombrara Blanca. Y si me ve, tal vez se podría volver loca y nadie quiere eso para ella. Disculpen, voy a contestar esa llamada a la recámara. ¿Ahora sí entienden la historia? Ahora entiendo por qué estuvo ausente todos estos años. Ajá. Pero hay una cosa que todavía no termino de entender. Si de algo estoy seguro es que fui el primer hombre en la vida de Aurora. No, no y no. No pienso ayudarte para que te enfermes. Ok. No me ayudes. Yo me busco la enfermedad sola. Mamá, por favor, piensa un poco. Eso es como suicidarte. ¿Cómo vas a contagiarte con una enfermedad para que te congelen? ¿Tú sabes lo que es eso? No me entiendes. Mira, hija, lo que yo quiero... Antes estaba enojada por todos los años que estuve diciéndole padrino a Ernesto. Pero resultó ser mi papá. Pero ahora estoy preocupada porque... Porque estás perdiendo la razón. Está bien, no me ayudes. Eres mi hija y yo jamás debí haberte lo pedido. Gracias. No voy a ser cómplice de tu muerte, ¿me entiendes? Ni lo sueñes. Linda vista, ¿no? Espero que no sigas pensando en suicidarte. No te fuiste. No. ¿Por qué? ¿Me tienes lástima? Me inspiras muchas cosas, Blanca. De hecho, podría darte una lista enorme de todas las cosas que siento cuando te veo. Pero no lástima. ¿Estuviste preso? Martín y Lorenzo ya saben todo. Y dime, ¿te creyó? Sí. Al parecer para todo mundo es bastante coherente que ustedes me hayan hecho pasar por una hija muerta. Aurora. Es la verdad. Si fueron capaces de secuestrarme. ¿Quieres remover el pasado o pensar en el futuro? Bien. Hablé con Federico tal y como quedamos. Tú ya sabes lo que tienes que decir. Gracias. Gracias.